Hola, somos Linares Abogados. En torno a las consecuencias económicas del COVID-19 hemos decidido lanzar el programa Arbitraje Pospago, una nueva propuesta de la mano de Omaha Inversiones para que tú, como empresario, no asuman los costos propios de un proceso arbitral. Es decir, que Linares Abogados únicamente recuperará el capital invertido si el resultado del arbitraje es favorable y logra ser ejecutado. En pocas palabras, solo pagas si ganas. ¿Cómo funciona? En tres simples pasos. Paso 1. Admisión. Deberás enviarnos un documento para descartar conflictos de intereses y la contravención de políticas internas. Una vez aprobado el conflicto, enviarás los documentos y pruebas que permitan evaluar. Sí, la pretensión es mayor o igual a 700 mil soles hasta 10 millones de soles. Sí, la pretensión tiene una alta probabilidad de éxito. Sí, la contraparte del conflicto califica como un deudor solvente. Realizarás un único pago a Linares Abogados de 6 mil soles más IGB para cubrir la revisión de documentos y gastos relacionados al punto anterior. En un plazo de 7 días hábiles se calificará la controversia y de ser aprobada se efectuará un acuerdo en el cual pasarás a ser considerado como cliente. Paso 2. Desarrollo del arbitraje. Omaha Inversiones proveerá los fondos necesarios para asumir los costos del arbitraje, como son los honorarios de los árbitros, del perito o del centro arbitral. Y nosotros prestaremos el servicio de asesoría legal para la solución del conflicto. Paso 3. Resultado del arbitraje y ejecución del audo. Se considerará que el resultado del arbitraje ha sido favorable cuando la parte contraria cumpla con el desembolso del monto ordenado en el audo. En caso el resultado del arbitraje fuera desfavorable o no se logre ningún desembolso del monto ordenado en el audo, no tendrás que reembolsar ningún monto a favor de Linares Abogados, ni a favor de Omaha Inversiones. Ten en cuenta las siguientes restricciones. La contraparte del conflicto no puede ser una entidad integrante del Estado peruano. La cláusula arbitral del contrato que dio origen al conflicto tiene que prever un arbitraje ad hoc o uno institucional a cargo de la CCL, del CARPUC, de la AMCHAM, la Cámara de Comercio de Cusco y la Cámara de Comercio de Erquipa. La Cámara de Comercio de Erquipa